Bueno, Daniel, con este presente de San Martín, un empate que prácticamente por lo que se expresó el hincha no sirvió en la Ciudadela. Sí, creo que nos dejó un sabor amargo el empate, creo que no nos merecíamos el empate por todo lo que hicimos. Tuvimos muchas chances el primer tiempo, segundo tiempo también lo tuvimos bajo el arco y nos descuidamos en una a una en la jugada esa y nos empataron en el partido. Los personales ya volviendo a estar en la consideración, volviendo a estar convocados, me imagino el alivio y la tranquilidad. Sí, creo que yo trabajo para estar en los fines, nada más que el técnico tiene la decisión si me lleva o no me lleva, pero estoy haciendo las cosas bien y por eso estuve el fin de semana. Ahora se viene un fin de semana con fecha libre, ¿qué es lo que hace? ¿Se programa algo para hacer en familia? ¿Se sigue pensando en el próximo rival? ¿Se analiza los partidos que han pasado en San Martín de Tucumán? Sí, creo que hay que seguir entrenando y después pasar un fin de semana tranquilo y esperando volver a entrenar para llegar con el partido de la otra semana ya listo. ¿Sigue para recargar pilas y comenzar a pensar ya en lo que se viene, que es juventud antoniana? Sí, creo que tenemos que la otra semana ya trabajar pensando ya en juventud y que tenemos que ir a Salta a ganar. Esa cinta que está recuperando la lesión, ¿mito o realidad ayuda o no ayuda a la recuperación? Sí, ayuda, ayuda porque tengo un golpe ahí en el tendón y varias semanas me la vengo poniendo y me estoy recuperando muy bien gracias también al kinesiólogo y que me ayuda mucho en eso. ¿Eso surge por recomendación del kinesiólogo o iniciativa tuya que vos dijiste, vi aquella cinta en tal jugador, ¿de qué se trata? No, el kinesiólogo me dijo que me ponga, que me iba a tranquilizar un poco el dolor y me la puse esta semana y me va calmando un poco todo. ¿Te está permitiendo entrenar con normalidad de esa molestia que tenía? Sí, entreno mucho mejor con la cinta y con los masajes que me da Damián y por eso estoy entrenando a 10 puntos con el plantel. Ahora en este parate de canadá que por fecha libre se hace un análisis objetivo que te vas a volver a replantear para tu carrera en lo personal y para este San Martín de Tucumán también. Sí, a tratar de entrenar al fútbol esta semana, descansar en los días que nos va a dar el profe y llegar el lunes con las pilas para el fin de semana.